¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Vámonos con el resumen de fin de semana. Soy César Aldama. Después de la captura y liberación de Ovidio, a todos nos quedó claro quién manda en Culiacán. Bueno, pues este fin de semana se realizó con bombo y platillo la boda de una de las hijas del Chapo Guzmán con un sobrino de la presunta operadora financiera del Mayo Zambada. Se casaron como Dios manda. Por ello cerraron la catedral y toda la cosa. El banquete fue amenizado por Calibre 50 y Julián Álvarez y por cierto, dos días antes se fugaron tres operadores del cártel de Sinaloa de acá del reclusorio sur de la capital. A lo mejor era porque iban a la boda. El pasado 22 de octubre hubo un mega operativo en Peralvillo y se decomisó de todo en grandes cantidades, droga, armas, etc. Recordará que se detuvo a 32 sujetos y un juez de apellidos Delgadillo Padierna liberó a 29. Bueno, ese día no detuvieron al líder. Pues al fin, en coordinación con la Fiscalía de Hidalgo y la Marina, agentes capitalinos lograron la detención de El Lunares, presunto cabecilla de la Unión Tepito, en Tolcayuca, Hidalgo. A ver si el juez no encuentra motivo para soltarlo. El gobierno chino anunció que inyectará 175 mil millones de dólares para contener el impacto del coronavirus, que ya ha cobrado más de 300 vidas y ha contagiado a más de 14 mil personas en el mundo. Aquí no hay casos confirmados en México. Ya regresaron 20 mexicanos que estaban en China y 10 más han sido rescatados por un avión francés por la gestión del canciller Ebrard. La agencia china Xinhua ha reportado decenas de personas ya curadas, pero hay que seguir atentos. Pues ojalá haya ganado su equipo favorito en este Super Bowl. ¿Pero sabe quiénes fueron los verdaderos ganadores? ¿Los aguacateros de Michoacán? Escuche. México exporta a Estados Unidos más de un millón doscientas mil toneladas de aguacates al año, pero para los supertazones han consumido hasta 100 mil toneladas. Ya veremos las cifras, pero de entrada en enero se enviaron 125 mil toneladas para esta ocasión. Eso sí es ganar, ¿eh? En los temas para próximos días vamos a seguir hablando del coronavirus sin duda. También el inicio de las sesiones de diputadas y senadores acá en México y atención con las probables disputas violentas por la sucesión de lunares de la Unión Tepito. ¿Quieren más información? ángelmetropolitano.com.mx Buena semana.